Bajo la dirección de Gerardo Estrada Martínez, la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterránea ha vuelto a deleitar al público que ha asistido a la inauguración del ciclo de invitados internacionales para disfrutar del célebre pianista griego Phil Liotis. Pianista que está de moda y que estamos ilusionados en oírle aquí con la Orquesta Virtuos Mediterránea, que es la que estamos llevando el ciclo este hasta final de año y continuaremos, supongo, haciendo dos conciertos mensuales. Ahora acabamos con este, pero el próximo octubre empezamos también otros dos conciertos para los amigos de la música, los amigos del concierto. Phil Liotis aparece regularmente en importantes escenarios de toda Europa. Ganador de la 39ª edición del Gran Premio Internacional María Callas y 61º concurso internacional María Canals Barcelona. Ha sido aclamado en este espacio cultural que se ha vuelto referente de la música, la cultura y el arte. El casino abierto a la ciudad, creemos, queremos que sea, pues lo que hemos dicho muchas veces, el edificio emblemático, cultural, incluso gastronómico también de la ciudad y estamos con mucha ilusión. Hoy habrán también 65, 70 personas a pesar del día y creemos que vamos a seguir así hasta final de año y posiblemente continuemos mientras que yo sea presidente. Entre otras actividades se organizará un campeonato de ajedrez abierto para todas las edades, los campeonatos de Moos y el club de Bridge. Tenemos un club de Bridge que es fantástico, hay 445 mujeres que son miembros de este club, o sea, es un sitio, vienen los martes y los jueves, estamos muy ilusitas con eso, es uno de los mejores de España. Ha habido un campeonato y hemos sacado unos primeros y unos terceros premios muy importantes. Bueno, aquí es todo. Y después, desde el punto de vista cultural, estamos presentando libros de personas mayores, de alguien que haya tenido que decir, que tenga que decir algo. Porque como ya ha repetido en varias ocasiones el presidente del Real Liceo Casino de Alicante, Joaquín Galant, en Bélgica se dice que cuando una persona mayor muere es como si se quemara una biblioteca. Por eso este lugar tan emblemático quiere ser el escenario para acoger a todas aquellas personas que tienen algo que decir, algo que compartir con los demás.